Hola. Comenzamos una nueva semana en nuestra serie. En este episodio volveremos a ver el repugnante juego de Neva. Neva hará que Perihan escape del hospital pagándole al cuidador. Perihan intentará dañar a Aira. Pero, ¿podrán Neva y Perihan lograrlo? ¿Lo que sucederá? ¿Se revelarán las acciones de Neva? Te lo explicaré, pero te pido que le dé me gusta a mi video y le dejes una serpiente a Neva en los comentarios. En los nuevos episodios veremos que tanto Afife como Neva continúan con sus malas acciones. Nursat testificará contra su madre y Afife se enojará mucho por esto. Afife ya estaba muy molesta porque Kenan resultó ser el hermano de Ira. Por eso Afife empezará a amenazar a Ira con Kenan. Afife intentará asustar a Ira. Mientras tanto, Orhan sabrá lo que Afife le dijo a Ira. Orhan también se enterará de que Neva hizo secuestrar a Perihan y dejarán la casa con ira. No olvides suscribirte y activar las notificaciones de mis nuevos videos. Adiós.